Atención, todo listo para la primera ronda eliminatoria en escena. David, Naomi, Cynthia y David, toda la suerte, preparados, listos, vamos. Zona de equilibrio, primeros pasos, en caso de que caigan y toquen arena, tendrán que regresar hasta el punto de partida, así que avancen con suficiente cuidado. Momento de recolectar el primer costal que aparece en el camino. Buen paso de Cynthia, en segundo lugar, David. David, después Naomi, se ha quedado ligeramente rezagado, David. Momento de ir hacia esta estructura de madera, le pone velocidad, David, va a llegar. Hay que encontrar la salida perfecta para ese segundo costal a través de la cuerda. En el camino se toparán con un tercer costal, son tres en total. Muy parejo hasta el momento el avance de Naomi, de Cynthia y de David, pero también ha llegado David. Es la primera ronda eliminatoria, serán cinco rondas en total y aparece Naomi y asegura lugar para la siguiente estación. Aparece Cynthia y después David. Tenemos a los tres sobrevivientes que avanzan a la banca, va David. Segunda estación. Toda la suerte, Cynthia, Naomi y David. David, preparados, listos, vamos a conformar la palabra Survivor. Saquen todas esas piezas de madera de los costales que lograron recolectar para que coloquen de inmediato las letras y conformen la palabra Survivor. Cuando lo tengan podrán ir dentro de esa estructura para comenzar a girar. Cobrando forma la palabra Survivor en la estructura de Naomi. Lo consigue o no, está lista Naomi y a girar y a girar. Para el otro lado, tienen que desenredar esa cuerda y también ya lo está haciendo David. Con buena clase y con buena estrategia, atascado uno de los costales, uno de los nudos por parte de Cynthia. Ha quedado muy rezagada, buen avance a cargo de David y también de Naomi. Han logrado pasar de buena manera por debajo de esas jaulas. Una vez más, viga de equilibrio. El objetivo es transportar esa pelota a través de toda la cuerda, a través de toda la soga. En el momento en el que toquen la arena o caigan, tendrán que iniciar una vez más todo, todo el largo recorrido. Sigue avanzando Naomi, sigue avanzando David. Allá van, de buena manera. Cynthia abandonó la prueba. Así que tienen margen de maniobra para que puedan seguir avanzando David y Naomi. Naomi, es largo el recorrido en esa parte. Hay instantes en los cuales la pelota se puede atascar. Deberán hacerlo con extremo cuidado. Naomi ha tocado la arena, así que tendrá que regresar. Le falta menos en ese recorrido. A David lo consigue. Un par de giros más en ese poste. Es la semana de la gran final en Survivor México. El sábado, final en vivo. Conoceremos al ganador de ese collar sagrado, equivalente a dos millones de pesos. Como siempre se los digo, acostúmbrense a la victoria y abrácenla. Tiene ya lugar, asegurado David. Falta simplemente que llegue Naomi toda vez que Cynthia dijo no más en este recorrido. Así que Naomi y David se habrán de enfrentar en la última estación. Logra pasar esa última valla. Consigue también su objetivo. Tienes que avanzar, Naomi, simplemente para tocar el tablero final. Pero no con ganas. Última estación. David frente a Naomi. Naomi frente a David. Preparados, listos ahora. Son 19 piezas. Tendrán que construir una zona de deslizamiento, una pista, para que pueda correr de buena manera la diminuta pelota, buscando colocarla al fondo de esas redes. Buen avance a cargo de Naomi. De acá saldrá el primer finalista de esta prueba. Son cuatro rondas eliminatorias. Los cuatro ganadores se enfrentarán en la quinta y última ronda. De ahí saldrá el ganador de la recompensa que podrá invitar a dos sobrevivientes. Respira. Son los primeros lanzamientos de Naomi. Ponela a la primera, ponela a la primera. Sigue construyendo su pista, David. Ven caen. Ahí tienes un tope. Lanza David adentro. La primera pelota para David. Va por la segunda. Ventaja para David. Serenándose por un instante, buscando el lanzamiento perfecto. Parece bueno y lo consigue. David sigue abrazando al triunfo, a la victoria. Se lleva a la primera ronda eliminatoria y logra un lugar para la ronda final. Triunfo, Parádi. Nadie me dio dirección. Recuerda que siempre vamos a tener la oportunidad de intentar. Pues no es que no escuchamos, ¿viste? Oye, qué buena inspiración hiciste. Sí. Dije, ya, tranquilo, tu centro ya la vas a hacer. Y pum, 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 pum. Gracias, gracias. De nada. A China le dio un pic, sonaba que le pegaba al aro. ¿Al aro? Siete veces. Pasaban ahí. Con paciencia te decía. Amor. Tienes otra chance. ¿Y tú? No me p***. Digo, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Y no me decía, no, con los dientes, intenté con los dientes, no p***. ¿Qué no, me interesa que no viste? Uno de los costalitos, ya había puesto todos y faltaban tres. Y intenté sacarlo de adentro y estaba duro. Y entonces agarré y tiré la bolsa. Me fui para fuera. Estaban duros los nudos. Muy. Me apetece tan nueva la m***. Yo me bajé en la, con los costalitos y no me acordé que tenía. Y es que la verdad. Y llegas mareadísimo. Súper mareado. Todo así. Eso les dije, llegas, te subes al bala y estás súper mareado. Y estás mareadísimo. ¿Lo que? Sí. Este sábado es la gran final de Survivor México. Y ustedes podrán votar por su favorito en la app TV Azteca en vivo. Si aún no la tienen, descárguenla ya. Escaneando el QR que está apareciendo en pantalla para que estén listos y puedan seleccionar a su favorito. Y ayudarlo a ser el ganador indiscutible y absoluto de esta aventura de supervivencia límite. ¿Será Quinta? ¿Será Catalina? ¿Será Cintia? ¿Será David? ¿Será Julián? ¿Será Kuchao? ¿Será David? ¿O será Naomi? Sigamos descubriendo quienes van avanzando en la competencia para convertirse en finalistas en esta semana final que se avecina Cardiaca. Survivor México, gran final en vivo este sábado a las 8 de la noche solo por Azteca 1. Mientras tanto, descansen. Sí. ¡Suscríbete al canal!